Con él vamos a hablar, en realidad con el director técnico de este equipo, Luis Lucero, que ya está esperando en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo le va, Luis? Muy buenas tardes. Laura lo saluda. Bienvenido al aire de Díaz Radio TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Gracias por atender al llamado, por conversar con nosotros unos minutos. Felicitaciones para usted y todo el equipo por este logro que han obtenido en la temporada 2021. Bueno, te agradezco, te agradezco. Son muy amables. Gracias por interesarte, por el desarrollo del básquetbol del sur de Mendoza. Bueno, en esta oportunidad Bowen tuvo sus líneas. Así que muy agradecido al equipo y a la organización de la asociación. Exactamente. ¿Cómo se logra lo que han logrado en esta temporada, ser campeones? Bueno, es un trabajo que ya lleva un buen tiempo. Nuestra institución y nuestro pueblo se caracteriza por ser muy basquetboleros. Así que tenemos una generación de 40, 35 años que predominan en el equipo y un grupo de chicos de 25, 27 años. Así que nos ayornamos y bueno, nos complementamos. Y bueno, después hemos tenido que actualizarnos un poquito con el básquetbol humano, porque acá se jugó un básquetbol muy antiguo. Así que ir entrenando, trabajando mucho y con algunas cualidades deportivas muy específicas. Se dio un torneo muy interesante, muy lindo, con equipos muy competitivos. Y la verdad que ahora tenemos el ascenso al nivel 1 y eso promete una alta competencia. Una alta competencia. No sé, pero no sé si me equivocaría o estaría muy lejos, pero creo que el nivel de competencia del nivel 1 del sur de Mendoza podría quizás equipararse al nivel 2 de la provincia del norte de Mendoza. Que no es poca cosa en tan pocos años que se ha revitalizado un poco el básquetbol asociativo. Subir al nivel 1 es un desafío también muy importante para ustedes, ¿verdad? Y el nivel 1 no solamente debería requerir una mayor exigencia deportiva, sino también a nivel infraestructura, a nivel dirigencial. Así que esperemos que eso sea así. Estamos tratando de profesionalizar el básquetbol a través de la asociación. De que el equipo de primera sí o sí deban tener completo toda su plantilla de equipos formativos, de minibás, que chicos de 6 años, 5 años, hasta los 17 años. Porque es el camino lógico y obvio de una pirámide competitiva que debe llevar en un futuro a una primera masculino, femenino, de alto nivel. Y de nivel 1 y también de promocional o nivel 2, en un baque de desarrollo. Así que son varias aristas que estamos encarando en nivel 1. No solamente la parte competitiva, sino también la jerarquización dirigencial, institucional, de infraestructura. Y bueno, es un gran desafío. Bien. ¿Y cómo se encuentra precisamente en esos puntos que usted resaltó el Club Unión Social Deportiva Bowen? Bueno, nosotros hemos dado un salto cualitativo importante. No obstante, son años de deterioro que venimos. Aproximadamente la época del 80. Paradójicamente tiene mucho que ver con la historia nacional. Con la desmovilización de las fuerzas vivas. Es un club que se fusionó entre Independiente y Atlético. Y surge, o sea, un color amarillo, el otro en el rojo. Y se fusiona y se genera el naranja. Y ahí nace el Deportivo Bowen. Pero bueno, no hemos podido superar lo que han hecho nuestros antiguos antecesores. Recién estos últimos cuatro años hemos podido jerarquizar nuestra infraestructura. Cambiamos todo el techo, el sistema de luminarias. Estamos trabajando actualmente con los baños. Se ha trabajado mucho con la cancha. Hasta el año pasado teníamos tablero de madera. Así que hay que calcular, el año 32. Y en la actualidad nuestro enorme gran objetivo. En esta semana hay recambio en la comisión mayor de nuestra institución. Y esperemos que sea una de las prioridades extender la cancha, porque mide actualmente 26 metros de largo, y extenderla a los 30 metros reglamentarios. Así que esperemos que se haya, se consume un trabajo coordinado entre las autoridades de la asociación, la dirección de deporte acá de departamental, las autoridades deportivas a nivel provincial y nuestra institución, para que todas juntas podamos mejorar nuestra infraestructura. Así que bueno, ojalá, es un deseo a voces que tenemos todos. Por otro lado, la parte deportiva tenemos más o menos resuelta, la parte dirigencial bastante sana, las cuentas, la parte económica también, bastante al día, con muchos proyectos. Pero bueno, eso sería un poquito lo que hoy por hoy nos está frenando. Bien. Luis Lucero, DT, del equipo campeón del nivel 2 del básquet en el sur. Estamos hablando de Bowen. Y precisamente nos está contando detalles de cómo se está trabajando en este equipo, en este club. ¿Usted es dirigente del club también o solamente DT? Bueno, en realidad ha sido un compromiso. Yo soy nacido en este pueblo, mi papá ha sido vicepresidente del club. He tenido que viajar por una experiencia propia de vida y hace 10 años que estoy instalado acá y ha sido nuestro objetivo familiar dedicarle 10 años a esta institución. Así que me ha tocado limpiar la cancha, me toca infrar las pelotas, me toca ser entrenador, me toca ser utilero, me toca hacer absolutamente de todo, hasta de prensa. Pero al cabo de 10 años ya la gente que conoce el proceso que hemos realizado ya sabe que, bueno, hoy puedo descansar mucho más. Ya tenemos monitores que nos acompañan en el club, tenemos algunos dirigentes, mesas de control, tenemos una infraestructura que la verdad vale muchísimo, lo que es todos los relojes digitales que los hemos ido comprando con el plazo del tiempo, para arroz con pollo, arroz con pollo y pollo asado y actividades y chancho móvil. Así que hoy puedo descansar un poquito más y estoy, este año que viene, va a ser mi último año de compromiso con la comunidad de mi pueblo. Así que veremosle ahí más que nos depara. Pero en realidad he ocupado absolutamente todas las funciones y, bueno, quizás pueda buscarme a ser solamente entrenador, veremos. Bien, pero ya en la temporada próxima acompaña al equipo o se retira antes? Ahora yo en diciembre cumplo nueve años y el año que viene ya sería el último año de mi compromiso. Bien. Lo que significa la competencia en nivel uno, en realidad no está resuelto todavía por la comisión, estamos esperando que se arruinan ellos, eso antiguamente lo resolvía todo yo, pero estoy tratando de desvincularme mucho de esas cosas para que otras personas asuman la responsabilidad. Bien. Así que prefiero no anticipar nada, lo que nos corresponde por haber sido campeones es el ascenso directo y jugar en nivel uno, con los mejores del sur de Mendoza. Vamos a ver si la institución va a encarar esa competencia y de qué forma lo va a hacer. La verdad que esta semana, mira, justamente hoy o ayer se dio el traspaso dirigencial, porque si bien hubo elecciones hace un mes, el estatuto y procedería jurídica recién lo avaló para esta semana. Así que hay que esperar las reuniones que van a haber entre dirigentes, cuerpo técnico y veremos qué va a pasar. Perfecto. ¿Cómo ha visto usted el nivel de este campeonato 2021? Bueno, creo que ya de alguna forma lo estuve comentando. El nivel ha sido bueno, ha sido bueno, pero bueno, yo soy un disconforme constante. Creo que se puede mejorar muchísimo más. Hoy por hoy tenemos una falencia grave, a mi criterio, que es la capacidad de los entrenadores técnicos, del cuerpo técnico, no tenemos un gran plantel de entrenadores en el sur de Mendoza, tenemos algunos líderes, pero hace falta masificar un poco eso. Hasta el punto que acá en Boa me cuesta conseguir entrenadores para la formativa. Los árbitros están bastante a tono, o sea, no es una grave falencia. Hay aspirantes todavía incluso. Pero bueno, quizás eso tenga que ver, uno medita a lo largo de que pase el tiempo, por qué faltan entrenadores y quizás esté asociado también a un reconocimiento remunerativo. Muchos profes terminan de estudiar en terciario, en los institutos, y se abocan a ser preceptor del colegio, profe del colegio, gimnasio. Y bueno, tenemos que ver de qué forma los clubes los convencemos para que vengan a trabajar a los clubes, y sobre todo con recursos genuinos, sin horas de deporte, sin horas de nación, sino que el propio club se pueda mantener con los propios asociados. Así que eso es un desafío importante, pero hemos dado los pasos iniciales. Con cualquiera que hablemos de la asociación, todos coincidimos en lo mismo, que estamos creciendo cada vez más, pero considero, si hablamos del 1 al 10, creo que estamos en un nivel 5 o 6 para crecer. Tenemos mucho, mucho por delante. La verdad que hay muchos recursos humanos, que es lo más importante. Y después, si nos sabemos organizar desde la base, las condiciones materiales se van a ir logrando. Así que la competencia creo que hoy es bastante buena. Hemos tenido clubes pioneros, como Deportivo Argentina y Huracán, que han usado recursos enormes para estar incluidos o insertos en el básquetbol de Mendoza. Les ha costado mucho a ellos, y nosotros lo que tenemos que hacer es un poquito capitalizar toda la experiencia de estas instituciones para fortalecer nuestro básquetbol regional. Pero tampoco dejar que el básquetbol de la provincia de Mendoza del Norte nos absorba. Tenemos que tener un recurso genuino y una competencia genuina fuerte. A tal punto que de acá, no sé, pero 10 años, salvo algunas excepciones, tendríamos que poder competir relativamente de igual a igual. Así que bueno, ese es un poco mi objetivo o mi anhelo como entrenador. Bien. ¿Cómo terminó el equipo? La verdad que con muy buena energía, el pueblo es impresionante. Es impresionante porque es algo que nosotros le llamamos la Bahía Blanca de Mendoza, a Bowen, porque pensemos que Bowen tiene 5.000 habitantes, lo que es la parte urbana, es un pueblo bastante rural, agrícola. Hay 3, 4 radios que cubren bastante los eventos, nuestros partidos son televisados, todos los partidos, tanto visitantes como locales, se pasan por la radio, la gente lo sigue un montón y es muy fuerte porque andás por el pueblo, por lo menos lo que me pasa a mí es que andás por el pueblo y toda la gente te saluda, te felicita, tiene un impacto muy importante. Los jugadores están muy motivados, pero bueno, reciente dije que hay un grupo ahí que tenemos entre 35 y 40 años y físicamente ya necesitamos un poco reponernos. Y si tenemos un nivel 1, bueno, eso implica más profesionalización, una pretemporada, trabajo de gimnasio, de fuerza, bueno, toda una preparación acorde a la competencia. Eso a la larga es lo que nos va a llevar a un mejor nivel, ¿no? Excelente. Bueno, se me termina el tiempo. Luis, yo le agradezco muchísimo por haber atendido nuestro llamado, ha sido un placer conversar con usted y precisamente dar a conocer el trabajo que ustedes realizan desde el Departamento de General Alvear en esta disciplina deportiva representando a este distrito como lo es Bowen. Felicitaciones nuevamente, que sigan los éxitos y esperemos pronto volver a tener contacto con ustedes. Muy agradecidos por la cobertura, por el interés. Los invitamos a visitar la página de Facebook para tener más información, Deportivo Bowen. También estamos en el Instagram, Escuela de Básqueto en Naranja, específicamente la página de Facebook de la escuelita de básqueto nuestra. Y justamente el viernes y sábado tenemos que viajar a Santa Faera a jugar las instancias finales con los niños en Mini y en U13. Así que, muy agradecidos y los invitamos a continuar siguiendo el básqueto. Un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau. Bien, Luis Lucero, director técnico del equipo de Bowen, equipo que se consagró campeón nivel 2 del básqueto en el sur, hablando en el aire de Dial Radio TV.